Un video difundido a través de redes sociales muestra el momento en que una mujer es asaltada en la puerta de su casa en el municipio de Naucalpan. Las cámaras captan el momento en que dos hombres llegan con la víctima cuando está cerrando el portón de su domicilio, ubicado en lo más verde del Estado de México, y tras un forcejeo se llevan su automóvil. Hasta el mes de junio el municipio de Naucalpan registraba más de 1.500 robos de vehículo.